Disculpe señor, pero ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Los hot dogs ¿Me podrían contar un secreto o algo que nunca le hayan dicho a nadie? Una vez mi perrito me mordió y pues lo mordí de regreso ¿Se la regresaste? Se la regresaste ¿Ustedes dos para qué son buenas? En ponerme peda En perrear ¿Me puedes decir quién es él? El chavo Ah, eso, interesante ¿Quién es él? No No, no ¿Ustedes para qué son buenos? Para andar en la pucha calle Si coronavirus me lo pela ¿Puedes decir a qué se dedicaba Rocky Balboa? Rockero ¿Para qué son buenos ustedes? Para twerkear a la verga Agárrate ¿Podrías decir cuál es tu apodo? El Cacas ¿Por qué? No sé Yo creo que si valía No sé Lo peor que has hecho estando enamorado Eliminar a todas mis amigas del Facebook ¿Puedes decir quién es él? Un futbolista ¿Qué es en lo más caro que han gastado en toda su vida? No ves, gasté 6 mil pesos en un casco de los Power Rangers ¿Podrías decir cómo te apodan? El baldito Por chiquito y papacito ¿Puedes decir tú para qué eres buena? Para que me pongan los caros No me puedes decir un secreto tuyo Que no me baño Si pudieras inventar algo, ¿qué inventarías? Una crema que te quita lo feo ¿Me podrían contar un secreto? Una vez le fui infiel a mi novia Pero porque ella me fue infiel a mí nunca se lo dije Y sé que se sintiera mal ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Una playera en la América ¿Quién es ella, amigo? Cristina Aguilera ¿Cuántos animales subió Moisés al arca? Ninguno ¿Por qué? Porque los animales iban jalando el arca ¿Sabes quién es él? El Chapo Juzgar ¿Cuál creen que es el mejor invento que existe? Digo que la marucha La marucha La marucha ¿Cuánto es $9,099 más uno? Piensa, piensa, piensa Diez mil ¿Qué es lo más caro que han comprado? Un carro Vaya ¿Un carro? ¿Te compraste un carro? No, un carro de juguete ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Una vez me ha vuelto me encontró Pues ahí, jalándomela En el cuarto ¿Cuál es su apodo? Me dicen Charlie ¿Por qué? Pues porque Carlos va Si vas en una carrera, tú vas compitiendo Y rebasas al segundo lugar ¿En qué lugar quedarías tú? En primero ¿En primero? ¿Por qué en primero? Porque después del segundo lugar Sigue el primer lugar ¿En primer lugar? Sí Pero tú eres el de la carrera Acabas de rebasar al segundo ¿En qué lugar quedarías? En primero Primero Los ADN La, 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 la 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 ¡Yo!